Es noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Este es noticia, somos tus ojos en la información, les habla Estefany Esorci. Les presentaremos los titulares de las noticias más importantes ocurridas hoy lunes 24 de marzo. Funcionarios del 6 CPCP practicaron allanamientos en la urbanización Calicanto. Entérese en estas noticias porque... Sector 9 de Cañada Azúcar deshabilitó una de sus calles para evitar mayores peligros. Diosdado Cabello anunció que María Corina Machado no seguirá siendo más diputada desde la Asamblea Nacional. Escuche nuestra siguiente misión que respondió la diputada. El primer ministro de Malasia, Najib Razak, dio a conocer el sitio en donde se estrelló el avión. Conozca en tan solo minutos si se hallaron sobrevivientes. Y en materia deportiva, la Minutito Sub-17 femenino intentará entrar a la semifinal ante Canadá en los puertos de final del Mundial Costa Rica 2014. Y la actriz estadounidense Mila Kunis podría estar embarazada. Conozca si espera la cigüeña en minutos. Bien amigos, y estos fueron los titulares de las noticias más importantes ocurridas hoy lunes 24 de marzo. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en el siglo con B. Nos vemos en minutos. Es noticia fue presentado por la regional de seguro.